Estamos muy contentos de hoy darles oficialmente la bienvenida a nuestra nueva sede. Después de dos años en la ciudad de Miami, crecemos. Así es, con nuevos servicios, más espacio, mejor acceso, más parking y lo mejor, con esos servicios Medilite que sabes que van a cambiar tu piel y que te vas a ver siempre espectacular. Ahora te vamos a enseñar todo lo que fue este opening. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.